Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestros servicios satelitales. Y por supuesto, a través de las páginas web que reproducen 200. Nuestra querida, contaminada y única nave espacial ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Cada vez que los saludo y comienzo el programa y no estoy de pie, eso insinúa una entrevista y hoy tenemos una de las muy buenas. Porque nuestro invitado es el comandante de la revolución sandinista nicaragüense, Tomás Borges. Es la historia contemporánea en lo que representa todo este proceso y las luchas libertarias en nuestra patria grande latinoamericana. Hombre de profundas raíces históricas, hombre de ricas vivencias que esperamos podamos compartir y al que le damos la más fraternal bienvenida. Bienvenido, Tomás. Gracias, Walter. Bueno, me es familiar este ambiente, lo he visto muchas veces en tu programa. Sí, tenemos el honor de que eres uno de los fanáticos de 2C. Ayer, que estábamos conversando, se acercó un hombre, norteamericano era creo, y dijo, tú eres mi ídolo. Y yo dije, porque soy vanidoso por supuesto, yo sé que se refería a mí, ¿no? Y se estaba refiriendo a vos. Porque realmente con bastante justicia, porque este programa es uno de los programas más espectaculares, diría yo, al mismo tiempo más objetivo y atractivo de la televisión mundial. De tal modo, pues, que me siento extremadamente honrado de estar aquí en este medio, que ya lo conozco porque lo he visto muchas veces. Conozco ese mapa, conozco ese fera y conozco al entrevistador como la palma de mis manos. Eso es mucho conocer. Pero bueno, no esperaba... Bueno, esa es tu táctica y tu estrategia, ¿no? La experiencia llevada incluso al diálogo. Pero bueno, ya que lo mencionas, ciertamente, quien dijo eso es el productor de Oliver Stone, nada menos, ¿no? Me parece que el hombre que dice, yo he recorrido todo el mundo, pero en todos lados veo si es. Bueno, lo que nos importa eres tú. Y tenemos el honor al fin de tenerte aquí. Nos hemos cruzado unas cuantas veces en épocas de guerra, en épocas de paz, en épocas turbulentas, pero nunca tuvimos esta oportunidad. Además, tú tenías la fama de ser el durísimo del comando de la Revolución Sandinista. Y me decían, no, imposible entrevistar a Jorge. Bueno, ahora te tenemos aquí, por una hora no te vas a escapar. Cuéntame, ¿es necesario que nos digas, sugiero además, desde tu punto de vista, un raconto histórico del proceso sandinista? Porque tú eres uno de los tres comandantes de la Revolución. ¿Nosotros o no están, o quedaron en el camino, o qué? Cuéntanos. Bueno, los otros se fueron al olvido, que es lo más recóndito de la historia. Eso significa traición. Otros se lo llevó la historia o la cronología, pero muchos se dieron vuelta. Sí, yo tuve fama, o tengo fama, de haber sido el hombre duro de la Revolución. Pero recuerdo cuando estaba preso y me torturaba, tuve nueve meses esposado y encapuchado. Y el jefe de los torturadores se acercó a mí y a decirme, no sé qué decirte, si te admiro o qué. Porque no hablaste, pues. Pero seguramente por malidad no lo hiciste. Yo le dije, cuando triunfe la Revolución me voy a vengar de vos. Y cuando triunfó la Revolución me lo llevaron. Y le dije, ¿sabes cuál es mi venganza? ¿Te acordás lo que te dije? Mi venganza es perdonarte. Y lo puse libre. Ese es el hombre duro que mencionaba. Nuestros adversarios. Pero bueno, debo suponer que te interesa un poco hablar del Frente Sandinista. Sí, porque cuando cubrimos la guerra... Y de la historia de la Revolución. Más bien, Walter, de la historia de Nicaragua. De Walter, Walter para aquí podría ser. La historia de Nicaragua es, en esencia, la historia de las intervenciones norteamericanas. Lo mencionaste. Desde 1856, cuando William Walker se proclamó presidente de Nicaragua, prohibió el idioma español. Dijo que decretaba que se hablara solo inglés. Y además, estableció la esclavitud. Y todo el pueblo de Nicaragua, que se había dividido en dos facciones políticas, liberales y conservadores, se unificaron junto con todos los países de Centroamérica para combatir a Bóquer y lo derrotaron en la batalla llamada Batalla de San Jacinto. Al frente a la cual estaba el héroe José Dolores Estrada. Después de eso, los yanquis intervienen muchas veces. En 1912 vuelven a intervenir. Y sale al frente, encabezando la lucha del pueblo, Benjamín Celedón. Poco conocido, pero Benjamín Celedón es un héroe auténtico de la historia de Nicaragua. Lo capturaron, lo asesinaron y su cadáver lo arrastraron por las calles de la ciudad de Masaya. Era un jovenzuelo en ese momento, Augusto Sandino. Y vio el espectáculo cuando arrastraban el cadáver de Celedón. En 1926 vuelven a intervenir. Le compran los fusiles a los soldados del Partido Liberal, que habían triunfado contra los conservadores, a 5 dólares cada uno. Y el único que no entrega sus armas se llamaba, y se llama, Augusto Sandino. El único de los generales liberales. Y Augusto Sandino se va para las montañas del norte de Nicaragua, a enfrentarse a los soldados norteamericanos que habían intervenido en Nicaragua. Y en decenas de combates. Pero los estadounidenses usaron todo lo que tenían, incluyendo aviación. A bombardear a Sandino. A bombardear. ¿Nunca le pudieron dar una batalla? No, en más de 300 encuentros. La mayor parte de los pueblos fueron emboscadas, guerrilleras. O Sandino creó un estilo guerrillero, que después fue reproducido, tal vez no lo conocían, pero lo reprodujeron en Vietnam, y también después Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba. Entonces, Sandino derrotó al ejército norteamericano en Nicaragua. Los norteamericanos se fueron. Desocuparon el país, entonces Sandino hizo la paz. Y llegó a Managua a entrevistarse con el presidente, con Bautista Zacasa, firmó la paz. Había sido nombrado jefe de la Guardia Nacional de Nicaragua, Anastasio Somoza. Y Anastasio Somoza, a espaldas del presidente, capturó a Sandino y a sus lugartenientes, y lo fusiló. ¿Lo habían invitado? ¿El pretexto era, Sandino, que era imbatible, lo invitan a una cena? Lo había firmado la paz. ¿Firma la paz? Y el presidente lo invita a comer. ¿Lo invita? Y Somoza, que se había refugiado en un acto cultural, había ordenado que lo capturaran y lo mataran. Y ese día mataron a Sandino y a sus lugartenientes. La única forma de derrotarlo, si es que eso es una derrota. Y después no se supo nunca dónde lo enterraron. Nosotros lo hemos buscado por todas partes, hasta que finalmente yo dije, bueno, no lo vamos a encontrar porque está enterrado en el corazón de los nicaragüenses. Bueno, tú tienes fama de poeta y de muy buen escritor. Quiero agradecerte públicamente lo que hace mucho tiempo nos llegó, la paciente impaciencia. Ah, ese premio Casa de las Américas. Nada menos. Y un grano de maíz. Una larga entrevista, más que entrevista, una conversación con Fidel. Con Fidel Castro. El hombre que nos ha enseñado a no mentir. Sí, señor. La coherencia absoluta. Porque las mentiras siempre te alcanzan. Siempre. Ahora, quiero decirte que la dedicatoria no podía ser más generosa, ¿no? En ambos libros que me mandaste hace mucho tiempo y nunca pensé que iba a tener la oportunidad de agradecértelo personalmente acá. Voy a citar una con admiración y afecto y con deseos de verlo y abrazarlo. Ya hemos podido hacer realidad eso cuando nos conocimos acá. Después de haber estado cubriendo algún segmento de la guerra revolucionaria. Estuviste en Nicaragua, yo sé, durante la guerra y te escaparon de matar. Te salvó la Cruz Roja según mis informaciones. Bueno, sí, la Cruz Roja nos salvó en Matagalpa. A Alfredo Torres, camarógrafo, y a mí. Quedamos entre dos fuegos. Porque habíamos logrado una entrevista con Somoza y después nos fuimos al campo sandinista. Porque si lo hacíamos al revés, no íbamos a sobrevivir en la entrevista con Somoza. Eso fue una jugada un poco difícil y se sopló y nos estaban siguiendo. El presidente de la Cruz Roja, el director de la Cruz Roja de Matagalpa, nos dijo, le vamos a hacer un convoy con una ambulancia de la Cruz Roja delante, otra detrás. Ustedes van con un vehículo identificado de la Cruz Roja porque no van a llegar vivos a Managua. Así se las gastaban. Pues tenían el dato. Pero después, no sé si sería el mismo y no recuerdo el nombre, lamentablemente, un francotirador lo mató, aún con su peto y la Cruz Roja y todas las identificaciones. Estaban histéricos. Ah, Somoza era implacable. Increíble. Háblame de esas épocas. Bueno, yo te hablaba de las intervenciones norteamericanas. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un reconto. Entonces, nosotros, el Frente Sandinista se funda en 1961. El principal fundador del Frente Sandinista se llamaba porque murió, y se llama porque sigue vivo de alguna manera. Yo dije, Carlos Fonseca de los muertos que nunca mueren. Cuando me preguntaron, me fueron a notificar en la cárcel que Carlos había muerto, yo dije, Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Supongo que hablamos de Carlos Fonseca Amador. ¿Eh? Carlos Fonseca Amador. Sí. Entonces, se fundó el Frente Sandinista en 1961, y a partir de entonces empezamos a hacer grupos guerrilleros, a organizar grupos guerrilleros, que finalmente lograron avanzar en la lucha contra la Guardia Nacional de Somoza, y ya se organizó un grupo guerrilleros en 1967, después vino una etapa de silencio, la llamamos nosotros, de acumulación de fuerzas en silencio, y se organiza la guerra ya insurreccional contra la dictadura, la cual es derrocado a Anastasio Somoza en 1979. Este, en todo momento, se opusieron a nosotros, por supuesto los norteamericanos. Y no solo los norteamericanos, nunca recibimos ayuda de nadie, solamente de Cuba. Fue el único país, la única revolución que nos ayudó. Por cierto, el llamado Partido Socialista de Nicaragua, que eran los comunistas de aquella época, se oponían a nosotros, y nos llamaban aventureros pequeños burgueses. Foquistas, puchistas, eran las viejas consignas de los ortodoxos. Ajá. Sí. Cuando se planteó el Frente Amplio en Uruguay, y vino de la izquierda cristiana, y dijeron, ¿con quién? Pues lo que pasó en Bolivia. Con cuatro pendejos y... Lo que pasó en Bolivia, Walter, que los comunistas de Bolivia se negaron a apoyar al Che Guevara. Así fue. Quizás ellos son los principales responsables de la muerte del Che. Pero bueno, esos no son comunistas, son falsos comunistas. Porque los verdaderos comunistas son otros. El verdadero comunista es el más grande de todos los... Yo diría, líderes históricos de América, después de Bolívar y de los grandes luchadores por la independencia, Fidel Castro. Sí, señor. Sin Fidel Castro no se explicaría nada en América Latina. Ni la revolución bolivariana, ni la revolución sandinista, ni siquiera la lucha del Che Guevara se explicaría, sin la existencia previa de Fidel Castro. Es el Partido de Aguas, porque sin este fenómeno consolidado que es Cuba y que pasó por las pruebas más aterradoras, como la de tenernos al borde de una guerra nuclear, no hay historia previa o posterior que sea entendible en la lucha por la liberación de América Latina, como patria grande. Bueno, cuando llegamos al poder, empezamos a tener la oposición beligerante, inmediata y salvaje de parte de los norteamericanos. Nos organizaron un ejército con más efectivos que la Guardia Nacional de Somoza, mejor armada que la Guardia Nacional de Somoza, mejor adiestrada, con mayores recursos militares. Ese fue el ejército que se enfrentó al ejército nicaragüense y al pueblo de Nicaragua. El incipiente ejército revolucionario nicaragüense. Sí, y al pueblo, pues, de Nicaragua. Bueno, nosotros, desde que triunfó la revolución, empezamos a desarrollar programas sociales de una gran envergadura, el principal de los cuales fue la alfabetización. Incorporamos a toda la juventud en ese esfuerzo y decenas de miles de jóvenes se fueron a alfabetizar a la población. Pero además otros programas sociales que fueron menoscabados porque los recursos del país tuvimos que destinarlos para la guerra. Eso tomó un costo político, me imagino. Tan alto costo político que un sector de la población se colectó, digamos, se alejó del Frente Sandinista y votaron contra nosotros en la elección donde fue electa doña Violeta Barrio de Chamorro. Allí, con una, fíjate, con una diferencia no muy grande, nos ganaron esa elección. Y nosotros tuvimos en las manos la posibilidad de realizar un fraude con mucha libertad, digamos, de hacerlo y sin mayor costo político. Sin embargo, no lo hicimos. Aceptamos aquella derrota electoral porque pensamos que la voluntad del pueblo de Nicaragua había que respetarla. ¿Sabes qué? Ese es un episodio pocamente subrayado. Porque primero la victoria fue muy cercana y era discutible si se ponía uno a buscar argumentos, ¿no? Pero ustedes reconocen que fue victoria, aún por mínimo margen, y ustedes tenían todo el poder, las armas, y tenían el gobierno. Primera vez en la historia humana que una revolución que llega al poder por medio de las armas lo entrega a través de un proceso electoral. O sea, nunca ha ocurrido en la historia. Ni siquiera otro tipo de revoluciones, menos una revolución revolucionaria, por decirlo de alguna manera. Cuando Somoza, bueno, Somoza era graduado en West Point. Bueno, el hijo de Somoza, el viejo. El hijo del viejo Somoza. Y posgraduado en West Point. Yo me acuerdo que el búnker quedaba pegado al gran hotel donde alguna vez vivió Howard Hughes, que tenía todo el penthouse, ¿no? Ahí le cogió el terremoto a Howard Hughes. Pero un susto del diablo, se fue para los estadounidenses odiando a Nicaragua. Yo tenía la suite nuestra, Colgador Río Torre, era debajo, el piso de abajo de Howard Hughes, pero él ya se había escapado. Y me acuerdo que sobornamos, tengo que decirlo así, sobornamos. Dime una propina a una ama de llaves para que nos abriera una suite de la esquina para poder tomar imágenes del búnker. Y recuerdo que le dije a Don Alfredo, este es el lugar perfecto para tirarle un atentado a Somoza. Y de ahí fue que le tiraron aquel cohete que pegó en el búnker pero que no llegó a darle a Somoza. Yo me acuerdo que íbamos todas las mañanas a los briefings que daba Somoza y Don Mosa ni siquiera se molestaba en hablar español. Como él hablaba inglés perfecto y el slam de la Fuerza Armada, él hablaba con sus colegas que eran los que ya se habían graduado en West Point pero estaban en el Congreso de Estados Unidos. Le importaba un blego a la opinión pública. Él decía, elijan el comunismo o Somoza. Y entonces tenía una agencia de relaciones públicas pagada por años que venía a hacerle la imagen, primero le manejaba el lobby y la imagen en el Congreso. Y luego venía, él daba los briefings de uniformes solo en inglés en el búnker porque lo único que le interesaba eran las tres grandes cadenas que había en ese entonces. No estaba ni la basurita de Fox, ni CNN, ¿no? CBS, NBC, ABC. Y en un almuerzo delante, yo lo tenía enfrente así como te tengo a ti y le decía a las tres cadenas, ¿ustedes creen que Costa Rica no está armada? Claro que tiene fuerzas armadas, tiene como 15 mil hombres. Yo he tenido problemas con ellos y tú decías, el peligro aquí son los comunistas. O el comunismo o yo, y tienen que elegir. Y el tipo no daba briefing en español. Cuando empezamos a caer los corresponsales de guerra de los medios importantes de habla hispana hizo traer de esa agencia que él le pagaba para que le cuidara la imagen voceros para que dieran ellos los briefing en español a los corresponsales de guerra. Es increíble. Eso no lo viste porque estabas en el frente de guerra. Imagínate que Somoza, cuando le reclamaron a Roosevelt, porque apoyaba a Somoza, Roosevelt dijo... Frase histórica. Sí. Yo no sé hablar inglés, pero algo parecido. Somoza is... It's a son of the beach. But it's our son of the beach. No requiere traducción. Es un hijo de... Pero es nuestro hijo de... A eso se hizo famosa la frase y en efecto Somoza era un ejemplar perfecto de lo que es la subordinación al imperio norteamericano. Bueno, y el Chihuín, el hijo de él, decía desastres cuando andábamos por ahí, ¿no? Salía con su patrulla en plan vestido de comando. Él fue el que mató a Pedro Joaquín Chamorro, no fue el viejo. Fue él... Esto es muy importante, eso no se ha dicho que yo sepa. O se sabe. Lo sabrán ustedes. Se sabe poco. Pero... El Chihuín fue el que mató... El que ordenó el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. A espaldas de su padre, porque su padre era tan asesino como él, por supuesto. Pero no cometía errores políticos. No iba a ser tan idiota para mandar a matar a Pedro Joaquín Chamorro, por el costo enorme que tenía su muerte, como en efecto lo tuvo. A raíz de la muerte de Chamorro es mi segunda entrada a Nicaragua, cuando ya la cosa estaba de otro color. Sí, la insurrección estaba creciendo. ¿Y cuántos países le daban armamento a los insurrectos, aparte de Estados Unidos? Había armamento de todas partes. ¿Te refieres a la contrarrevolución? A la contra, sí. De Argentina llegó. De Honduras, por supuesto, ahí tenían sus bases militares. El ejército hondureño, que era un ejército colpista, reaccionario, respaldaba al ejército contrarrevolucionario que pretendía derrotar a la revolución salinista. Pero ahí había M-16, había Galil, ¿de dónde llegaban? Tenían hasta visores nocturnos. Ya tenían visores nocturnos. Y aviones. ¿Cómo así? Los aviones con los cuales abastecían a las tropas contrarrevolucionarias. Ah, bueno, porque a nosotros en, no me acuerdo si fue en León o en Matagalpa, nos tuvieron al trote los aviones de Somoza, que eran los Cessnas Push Pull, que usaban los gringos en Vietnam, que le ponían ametralladoras y cohetes en la sala. Son los que combatían contra nosotros. Más de una vez me hicieron echar cuerpo a tierra. Recuerdo uno pasando cerca de la torre de la iglesia y parecía que venía directo a nosotros. Ustedes se acostumbraron a eso y se reían. Sí. Bueno, los aviones contra las guerrillas son inofensivos, contra las guerrillas. Depende del modelo. Hay algunos que pueden hacer algo, pero una guerrilla que se afierra bien al terreno... Generalmente la aviación entre más moderna, más inútil. Contra grupos guerrilleros. Cuidado, estás hablando con una ex fuerza aérea. Ah. Bueno, pero eso es una guerra convencional, por supuesto. La guerra cinétrica. Como los aviones que desfilaron ayer, ¿no? El desfile militar. Extraordinario desfile, ¿no? Felicito al pueblo de Venezuela y al ejército de Venezuela por ese extraordinario... Que me llamó la atención, por cierto, la forma despectiva con que los diarios de aquí trataron ese desfile. ¿Cómo así? Cuéntame. No sé. Como que fue un desfile inexistente, como que no sirvió para nada, como que el pueblo no lo pudo ver, cosas de esas, pude leer en los diarios. El desfile no cabía en el especial de una hora que hicimos, además, ¿no? Por ahí se fueron las milicias sin hacerle el debido reconocimiento y imagínate, estaban ofendidísimos. Sí. Pero, ¿qué te pareció ese desfile? A ver, tú que tienes experiencia en todas partes por tu rango. Bueno, primero, para desestimular cualquier agresión, ¿no? Porque, claro, no podemos decir que el ejército norteamericano no tenga una fuerza extraordinaria, porque es el ejército más poderoso sobre la tierra. Pero aquí no solo estaba el ejército regular, sino que estaban las fuerzas irregulares, que son las más peligrosas a la hora de una contienda de esta naturaleza. Que siempre será asimétrica. Entonces, bueno, ahí estuvimos presentes en ese desfile. O escuchamos al presidente Hugo Chávez, el extraordinario discurso que pronunció. Como vos sabes perfectamente, nosotros tenemos un especial cariño, admiración y respeto por Hugo Chávez. Y a propósito de ese cariño, respeto y admiración que nosotros obviamente le tenemos, porque nosotros estamos agradecidos por su existencia, te pregunto a vos, ¿qué opinás de Hugo Chávez? El parte de agua de la historia aquí. Yo llevo en Venezuela, bueno, yo tuve que salir de Uruguay, porque hice una denuncia tal que tumbé al ministro de Hacienda, estando acreditado en que hace gobierno, y me llevé por delante el banco más importante de la nación, 62 compañías anónimas, y como venía de la Fuerza Aérea y del Colegio Pío, no me podían acusar de niangar. Entonces me dieron una beca para que me fuera a Francia, para enfriarme. Llegué aquí y quemé las naves, porque eso era un soborno, mandarme para afuera así. Desde que yo llegué aquí vi cosas maravillosas, y después vi una degradación, una degradación, yo llegué en el año 69, he hecho mi vida aquí. Y llegó un momento en que dije, se me partirá el corazón, pero un gobierno más de estos partidos tradicionales no me lo caló. Y no sé qué voy a hacer, porque ya era genéticamente casi venezolano, estaba metabolizado como venezolano. Y aparece el fenómeno Chávez y hace erupción todo lo que estaba soterrado de mucha gente que estaba harta de la corrupción. No es que se haya eliminado por completo, pero qué barbaridad de cambio. Es el parte agua. No soy de los que aceptan preguntas, porque soy el de los que hacen las preguntas, pero ¿qué te pareció el abrazo que te dio Chávez? Ah, me conmovió mucho. Pues me dijo Chávez, los quiero mucho. Y yo le dije, bueno, esta situación de este momento nos enseñó, entre otras cosas, cuánto te queremos. Es una prueba de las que hacen crecer y las que obligan a madurar. Lamentablemente lo que no podemos es negociar el tiempo, es la hora de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos, en pleno desarrollo, con este invitado que no lo vamos a dejar ir sin que le saquemos la quinta esencia. ¡Gracias!